Pues, cuando quieras. Venga, ya. Buenas, estamos hoy aquí en los Alleres Tecnicos de Alcalde. Estamos conocidos mucho más acerca de la nueva propuesta de Mac. Y queríamos que nos hablabais un poco, nos hablamos ahora mismo con Jesús, delegado en Francia, y queríamos un poco hablar de cuál es la propuesta que habéis traído para presentar los Tecnos Tecnicos. La propuesta es que llevamos a las opciones técnicas, como son las jornalizaciones. Nosotros hemos tenido una mención de los trupantes, una música sísmica y una música de la clase, que sería el canto de los Pistelos como cantos de la gente. Claro, sí que la punta es el que se va a hacer, es el que se va a hacer. Es el que se va a hacer. Es el que se va a hacer. Muy bien. Y nada, querías también comentar un poco tú exactamente, un poco cómo has visto la propuesta, conoces exactamente en qué consiste, aparte de lo que nos ha comentado un poco Jesús. Lo importante que es para que las personas que lo apliquen lo observan correctamente, y por eso es tan interesante esta película. Pues muy amables, muchas gracias. Gracias.